El propósito del software de firma digital denominada Refirma PDF, provisto por la RENIET, es permitir firmar digitalmente documentos en formato PDF, realizando validaciones para la generación de firmas digitales con valor legal, otorgando la misma eficacia y validez jurídica que las firmas manuscritas. Si el documento que desea firmar se encuentra en formato DOC, primero deberá convertirlo a PDF, para lo cual, culminada la elaboración del mismo, deberá guardarlo en formato PDF. Para firmar un documento que se encuentra en formato PDF, deberá abrir el software Refirma PDF previamente instalado en su PC, cuyo logo es el siguiente. Para iniciar su uso, presionar la opción Archivo y seleccionar Abrir. Busque el archivo que desea firmar y presione el botón Abrir. Para el firmado del documento, debe seleccionar la ubicación de la representación visual de la firma. Sin embargo, con la finalidad de estandarizar la posición de la firma digital, se deberá marcar aquella ubicada en la parte inferior derecha. Debe situarse en la página donde se ubicará la firma. Luego, presionamos el botón Firmar. Se abrirá un recuadro de diálogo preguntando acerca de su conformidad con los términos de uso de la aplicación Refirma PDF. Deberá seleccionar y presionar Sí. Seleccionar el certificado digital de firma que utilizará para la firma del documento PDF. Asimismo, verificar el motivo que más se ajuste al documento y finalmente presionamos Aceptar. En este caso, como vamos a hacer una firma, colocamos el motivo Soy el autor del documento. Y hacemos clic en el botón Aceptar. Se abrirá una ventana donde usted tendrá que ingresar su clave, aquella generada durante la instalación del certificado digital. Luego, hacemos clic en el botón Aceptar. Finalmente, se realizará la firma digital en el documento PDF y tendrá la siguiente apariencia. Aquí sale el nombre de la persona que está firmando y el motivo, la fecha y la hora. El documento PDF firmado será guardado en automático como un nuevo archivo, añadiendo un sufijo al final del nombre del archivo. Cerramos el aplicativo y vamos a la carpeta en donde se encontraba el PDF original. Si el documento tiene como nombre prueba.pdf, luego de firmarse, se guardará como prueba entre corchetes R.pdf. Para avisar un documento PDF, ingresamos al aplicativo Refirma PDF. Seleccionamos el PDF Avisar. Damos clic en el botón Abrir. Con respecto a la ubicación del visado. Se deberá marcar la posición en la parte inferior izquierda. En caso existan varios vistos, entonces se colocará de manera vertical ascendente. En esta posición es de acá que estoy señalando. Luego, se hace clic en el botón Firmar. Aparecerá una ventana con los términos de uso. Damos clic en el botón Sí. Seleccionamos el certificado digital. Y seleccionamos el visto bueno. Con respecto al motivo, seleccionamos Doy visto bueno. Y hacemos clic en el botón Aceptar. Colocamos la contraseña del certificado digital. Hacemos clic en el botón Aceptar. Aquí ya se encuentra el visto bueno con nuestro nombre, el motivo, la fecha y la hora. Automáticamente, el aplicativo guarda el documento en la carpeta donde se encuentra el pdf original. Cerramos el aplicativo. Al momento de guardar el documento ya con el visto bueno, agrega un sufijo con la letra R al documento. Aquí ya se encuentra el visto bueno. Si el documento requiere adicionar otros vistos buenos, deberá enviarlo al funcionario o colaborador para que pueda colocar sus vistos buenos, siguiendo los mismos pasos. Finalmente, para firmar el documento después de los vistos buenos seleccionados, nuevamente abrimos el aplicativo Refirma PDF. Nuevamente, seleccionamos el pdf a firmar. Seleccionamos el pdf que ya tiene el visto bueno. Y damos clic en el botón Abrir. Seleccionamos la posición de la firma que será la parte inferior derecha. Hacemos clic en el botón Firmar. Volverá a salir el término de uso. Hacemos clic en el botón Sí. Seleccionamos el certificado digital. Y con respecto al motivo, colocamos Soy el autor del documento. Y hacemos clic en el botón Aceptar. Colocamos la contraseña de certificado digital. Y hacemos clic en el botón Aceptar. Aquí ya el documento ya se encuentra firmado y también tiene el visto bueno. Si hubiera más vistos buenos, se colocaría en esta parte vertical. Cerramos el aplicativo. Para hacer un ejemplo de un documento con varias firmas y varios vistos buenos, abrimos el aplicativo Refirma. Aquí abrimos el documento. Y hacemos el mismo procedimiento para realizar la firma. En este caso no nos pide la contraseña. Porque ya lo hemos colocado al momento de hacer la firma en la parte inferior. Y como no hemos cerrado el documento, automáticamente capta la contraseña ya ingresada. Lo mismo hacemos para el visto bueno, si queremos colocar varios vistos buenos en el lado izquierdo. Ahora vamos a juntar el PDF firmado digitalmente o el PDF visado y firmado digitalmente en el Citrat. Nos vamos a registro, nuevo documento interno. Aquí colocamos todas las opciones que nos indican. Ahora vamos a proceder a cargar el documento firmado digitalmente. Y finalmente le damos clic en el botón guardar. Gobierno del Perú. El Perú primero.